Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a mi canal Legos World, bienvenidos a mi mundo. Hoy vamos a volver a hacer un vídeo de cómo conseguir cualquier coche, sacando la ID de cada vehículo y poniéndola como premio en una carrera. Y digo volver a hacer porque ya tengo este vídeo subido, pero lo hago otra vez porque YouTube no me ha dejado monetizarlo, le han puesto una restricción de edad, no sé por qué, y por lo tanto pues lo vuelvo a ver a grabar, lo vuelvo a ver a subir, a ver si hay suerte, y este sí que se puede hacer, ¿ok? Pues nada, vamos a ir directamente al concesionario, ya sabéis cómo se hace, voy a ir un poquillo rápido porque no me quiero extender demasiado. Y vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible y lo más sencillo. Lo explicaré todo, todo el proceso, como siempre, paso a paso para que lo entendáis todos, pero ya os digo, ya lo tengo subido, volveré a subir este vídeo y el otro lo eliminaré porque el otro no me dejan monetizarlo. Vale, pues estamos en el concesionario, entramos en Legends, lo primero que vamos a hacer es conseguir la ID de los vehículos para luego conseguir el que queramos. Nos ponemos en el Mustang Boss, que es el primero de la lista, entramos en Game Guardian, CSR2, nueva búsqueda en la lupita, le damos a 0, DWORD y nueva búsqueda. Vale, ahora está empezando a buscar resultados con el parámetro que le hemos puesto de búsqueda, que es el 0, encontrará unos 200.000 o 300.000 y de ahí empezaremos a refinar para ir recalculando, ok, ya hemos encontrado ahí 245.000, nos cambiamos al DB5, que es el siguiente de la lista, el Aston Martin, entramos en Game Guardian, le damos a 1 en la búsqueda, refinar, para que nos vaya acotando la búsqueda. Nos quedamos con 73.000 resultados, pasamos al siguiente, que es el Ferrari, entramos en Game Guardian, en la búsqueda le damos a 2, refinamos, 718 resultamos, cerramos Game Guardian, pasamos al Mercedes, al 300 SL Coupé, que es el siguiente de la lista, Game Guardian, en búsqueda le damos a 3, refinar, se quedan 47 y haremos seguramente una última búsqueda con el Corvette, entramos en Game Guardian, búsqueda, le damos a 4 y refinar. Se quedan 5 resultados, normalmente se quedan 4 o 5, no pasa nada y vamos a ir descartando. Entramos en el primer resultado, ir A, debajo del 4 vemos número morado, 0, nada, este no interesa, este no es, le damos al siguiente, ir A, debajo del 4 tampoco, ahora cuando lo encontremos os explicaré qué es lo que hay que buscar. Debajo del 4 muchos ceros, tampoco es, suele ser el cuarto o el quinto, pero bueno, debajo del 4 ceros, nada tampoco es, pues va a ser el quinto, entramos en el quinto, ir A, y debajo del 4 tenemos 2 ceros, un 7 y si no me equivoco serán 6 o 7 números morados. 1, 0, 1, 0, 1, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 números morados, bueno, pues hay más, bueno, pues hay muchos números morados, ok, no importa cuántos haya, lo importante es que debajo del 4 va a haber 2 ceros, un 7 y el primer número morado es el, ese es el número de ID del coche, vale, pero ahora lo que nos interesa es guardar estos los eliminamos, eliminar, y este que es el resultado que nos interesa lo guardamos, vale, ya lo tenemos ahí guardado, ahora cerramos aquí, salimos de Legends y nos vamos a ir pues para conseguir la ID del coche que queramos conseguir, vale, en este caso vamos a sacar pues, no sé, el coche que queramos, la verdad es que no había pensado cuál sacar, pero bueno, 1 aleatorio, no importa cuál será, últimamente me está yendo esto un poquito lento, sobre todo en el concesionario se queda unos buenos ratos pensando, vale, pues vamos a entrar en el Super Cars 100, vamos a ver qué coches había ahí y pues uno cualquiera le daremos y es el que sacaremos, vale, escena, el Elba creo que no lo tengo, pues mira voy a sacar el Elba, que no lo tengo y así ya lo tengo, vale, pues seleccionamos el Elba, lo tenemos ahí, entramos en Game Guardian y como veis el número 4 ha cambiado a un 7, vale, esto es porque este coche en la lista suya es el número 7, vale, tenemos el 7 en el amarillo, 2 ceros, el 7 y este número es el número de ID del coche, mantenemos apretado, le damos a copiar el valor y salimos de aquí, ha dado error, muchas veces me está pasando últimamente cuando estoy en el concesionario y le doy a Game Guardian me da un error, pero bueno, no pasa nada, la ID del coche ya está copiada, le cuesta un poquillo cuando le deis a Vale, pero bueno, ahora saldrá del concesionario y volverá otra vez al menú, vamos a esperar un poquito a que se vuelva otra vez al concesionario, ok, ahí está cargando ya, ya hemos copiado la ID del coche, nos salimos atrás y lo próximo que vamos a hacer es ir a una carrera para modificar uno de los premios y que nos dé ese coche que hemos copiado la ID, pues vale, nos vamos a ir aquí a las carreras que tenemos ahora mismo de SCIEN CAR y como podéis ver los premios ahora mismo están 2, 25.015, vale, voy a hacer una búsqueda de la carrera 5, 6 y 7 porque son los números más grandes y donde más fácil vamos a encontrar los resultados que buscamos, vale, entonces haremos una búsqueda de esos parámetros, 25.000 de dinero, 15 y 30.000, 25.000, 15 y 30.000, entramos en Game Guardian, a la lupita de búsqueda, hacemos una nueva búsqueda y ponemos 25.000, punto y coma, 15, punto y coma, 30.000, hacemos una nueva búsqueda, no le deis a refinar que saldrá mal, como esto va a ir muy lento lo dejamos aquí ocultado, va a poner 20%, vamos a dejar que acabe y mientras pues os iré contando, ahora entraremos en la carrera número 4, que es la de dos piezas verdes y modificaremos ese premio y pondremos, pues básicamente le diremos al juego que en vez de dos piezas verdes nos dé el coche que queramos y ya está y como yo soy así de guay me va a dar el coche que yo quiera. Muy bien, ya acaba, entramos en Game Guardian, ha dado 108 resultados, vamos a hacer un, vamos a refinar y vamos a poner 25.000 que es la carrera número 5 creo que era, refinamos, se quedan 35 resultados, editar, le damos a más, en incremento, perdón, perdón que esto no es lo que yo quería hacer, a la lupita a la lupita no, a editar, vaya lío que estoy haciendo, en incremento le damos a 1 y sí, cerramos, cerramos, volvemos a abrir y como podéis ver el 25.000 ha cambiado por 25.014, ese es el parámetro que buscamos, el 25.014, lo deseleccionamos y los demás le damos a revertir y eliminar, pues le entramos en ese parámetro, 25.014, le damos a ir a, esa es la carrera número 5 pero vamos a modificar la siguiente que es la 4 y la 4 está para abajo, le damos para abajo, aquí está la carrera número 4 que da dos piezas de fusión y lo que vamos a hacer es modificar ese 2, esto es muy importante, acordaros que es muy importante, aquí hay un 2 pero imaginaos que fueran 20.000 de dinero, si dejáis 20.000 os dará 20.000 coches coches iguales y si encima son con estrellas moradas no los podréis vender, así que es muy importante editar estos dos parámetros, los dos y poner un 1 para que solo dé un coche, os recuerdo debajo del 4 que es la carrera, perdón encima está la cantidad, hay que modificar los dos parámetros, no solo uno, los dos, luego debajo del 4 entramos, aquí tenemos un número morado, mantenemos apretado y entramos en ir al pointer, dentro de ir al pointer tenemos el 13 que son las piezas de fusión, lo modificamos por un 11 que es el coche aleatorio y debajo en el número morado mantenemos apretado, perdón, entramos en the world, le damos, ahí tenemos ese valor, lo borramos y aquí en el valor pegamos la número, lo que hemos copiado antes que es la ID del coche, le damos así y ahí está copiado, vale, pues ya hemos hecho esto, hemos modificado la cantidad, hemos puesto solo un coche, donde estaban las piezas de fusión hemos puesto 11 que es el coche aleatorio y debajo del 11 ponemos la ID del coche que queremos, cerramos Green Guardian, cerramos la carrera, volvemos a entrar y como podéis ver ahí como premio ya nos ha dado en la carrera número 4 el Elba, vamos a seleccionar un coche para correr la carrera y ver como me la da, el F1 mismo, fijamos coche, confirmamos y corremos la carrera, vamos a competir y una vez ganemos esta carrera nos dará el McLaren Elba, creo que es McLaren, no estoy seguro ahora pero creo que sí, pues vamos allá, a ver si va un poquito más rápido, corremos la carrera con el F1 que yo creo que vamos a ganar de sobra, me da a mí en la nariz, no sé por qué hacemos los cambios, acabamos la carrera, you win y nuestra querida Jess nos va a dar de premio nuestro ansiado coche McLaren Elba, ahí lo tenemos, le damos a entregar y entra directamente por las puertas de nuestro concesionario, ahí lo tenemos y aquí está nuestro querido coche, el McLaren Elba, esto se puede hacer con cualquier coche que elijáis, copiáis la ID del coche que queráis y ahí lo tenemos, fácil, sencillo y para toda la familia. Bueno gente, pues espero que el vídeo os haya gustado, si es así darle likes, darle muchos likes y dejar todos los comentarios que queráis, ya sabéis que cuanto más like y más comentarios, más se visualiza el vídeo y a más gente va a llegar y yo os lo agradezco tremendamente, así que lo dicho, likes, comentarios y no olvidéis suscribiros al canal para seguir estando al tanto de todo el contenido que vaya subiendo muchas gracias amigos por estar aquí y un saludo, chao